Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Gracias. ¿Y cuántas más? No sé, 4 o 5? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, está bien. ¿Y las contamos? No sé, es que hace demasiado calor para pensar, pero... Santander... La Moraleja... La Herrería... Y esta, 4. Y todas con los futuros muy bajos, salió ya espectacular. Menos 8 en Puerta de Error... Sí, bueno, ha estado muy bien. El campo está... Fácil, bueno, fácil. O sea... Logrín estaba muy bien. Si ibas por el sitio, había opciones de hacer resultado bajo, porque... No ha hecho nada de viento apenas. Oye, no ha estado fácil tampoco, porque ha habido... Aparte del resultado de Pedro Río, porque ha terminado con menos 5 también. Pablo Noria ha hecho menos 5. O sea, ha habido un buen nivel el día de hoy. Cuéntame tu vuelta, porque... Claro, si hablamos de... De sus jugadores a 3 golpes de ti todavía, la tuve que explicarla. He jugado a 13 hoyos... Muy buenos. Muy buenos. Y... Bueno, el golpe del día tú lo has visto. En el hoyo... 5 creo que es. Que me la he metido desde 104 metros ahí. Una bandera complicada. Y bueno, yo creo que eso me ha dado alas para... Para seguir jugando bien. Y bueno, he pegado buenos tiros. Me he dejado buenas opciones. He pateado bien. Bueno... Es lo que te digo. Esos 13 hoyos muy bien. Y luego me he ligado. No sé, un poco. He hecho 5 pares, pero... No, no han sido fáciles. He salvado 2 o 3. He tenido que jugarla a la calle en el 18 de 2. A la calle en el 15 también. Bueno... No sé. Pero bien. He jugado en líneas generales muy bien. Y nada. Muy contento. Bueno, cuéntame. ¿Vas a coger vacaciones? Ya me dijiste otra vez que no. ¿Qué vas a seguir? Bueno. El lunes del club de campo. Como no gané. Pues no me... No lo sabes. Pero... Fui con unos colegas a Málaga. Y... Bueno. Pues a jugar al golf. Ahí. Con cervezas. Luego a salir de fiesta. Lo típico. Un poco de farra. Y... Luego... Fui la semana pasada a Noruega. Y... Es raro el golf. El deporte este. Porque... Eh... En Noruega me encontré fatal. Pegándole terrible. No sé. Y sabía que lo estaba haciendo técnicamente mal. Y bueno. No sé. Llego aquí. Un día después de jugar Noruega. Y de haber fallado el corte. Y... Y me encuentro mucho más cómodo. No sé. Así es esto. Es el calorcito de la ayuda. Felicidades, amigo. Gracias.